¿Qué es la obra ilustrada? Nosotros consideramos al ilustrador como creador, también que lo es, y pensamos, sabemos que una obra ilustrada multiplica los niveles de lectura y lo enriquece enormemente, por eso estamos convencidos de la importancia de la lectura asociada a la ilustración. Y decidimos participar en este proyecto porque creíamos que es importante que se tenga en cuenta el valor y la importancia que aporta la ilustración en un proyecto de incitación a la lectura y en un proyecto de creación de nuevos lectores. A mí personalmente me parece necesario. Yo creo que en nuestra sociedad el tema de lectura está muy viciado. La gente lo focaliza como algo quizás un poco pasado de moda o más para... Es como algo, como os decía ayer, un poco algo gourmet, ¿no? La gente que va ahí, que se dedica a algo en particular. Creo que hay que romper y reeducar un poco la masa de la sociedad. Nosotros, desde nuestro punto de vista, nos consideramos con mucha humildad esenciales. Lo visual, creo que en todos los campos, hasta en la gastronomía, por ejemplo, por decir, lo visual es lo primero que te acerca a algo. Creo que casi siempre, es muy difícil. Entonces creo que se podía aprovechar nuestra labor de ilustradores y de creadores de imágenes para un poco crear ese primer enganche. Además, es algo que acompaña casi siempre, las veces que existe, el proceso de lectura. No me refiero a lectura como leer, sino lectura como asimilar lo que estamos viendo. Hay muchísimas formas y se puede fragmentar ese tipo de asimilación. Por ejemplo, nosotros trabajamos, a veces colaboramos con cuentacuentos que existen para adultos, que la gente no lo conoce, o a través de exposiciones, o a través de actividades más lúdicas quizás, pero creo que es necesario y puede ser útil romper el concepto de lectura como sentarse a leer un libro, sino usarlo como enganche, que luego cada uno pueda elegir su propio libro, su propia área literaria y luego ya llevarlo más personalmente. Pero creo que más que inculcar a la gente a hacer ese trabajo de leer, creo que desde el ayuntamiento, desde las organizaciones, es más interesante lanzar esos anzuelos, es decir, proponer varias ideas o varios puntos, estimular a través de sonido, imágenes, exposiciones, para que la gente cree su propio interés, que luego ya personalmente desarrolle. En el momento en el que conoces la ilustración, conoces el proceso, conoces a autores y conoces la narrativa visual que lleva una ilustración, además de la narrativa escrita, por sí, eso ayuda, sobre todo en edades tempranas, cuando estás tomando tus primeros contactos con la lectura y estás formando la cantera de los futuros lectores, eso es un muy buen enganche para entrar al mundo de la lectura a través de la ilustración. Nosotros estamos convencidos de eso.